El gobernador Zona Millán El gobernador Zona Millán El gobernador Zona Millán El gobernador Zona Millán ¿Se ve cerca esta posibilidad? Todavía no, todavía no se ve cerca, sí está en el horizonte como una posibilidad lejana, pero tenemos fe, tenemos esperanza de que podrán los presidentes municipales reaccionar y podrán pagar y cumplir ahí sus cuotas, digo hay municipios como Tecate que no ha pagado un centavo desde que llegó el actual presidente municipal, entonces se necesita, de veras se necesita, no es un asunto de capricho, no es un asunto de una decisión, es un asunto de que va a llegar el día en el que no se tenga para comprar las medicinas y para poder prestar servicio de medicina en el Este Cali. Secretario, buenos días, bienvenido. Este es un tema muy antiguo, ya tiene yo creo que dos décadas el hecho de los adeudos que tienen, no solo los municipios sino otras dependencias con el Este Cali y sobre todo relacionado por la cuestión de que son cuotas obreros patronales que están recogiendo los mismos municipios o las entidades gubernamentales, entonces sin embargo vemos por qué no se ha hecho algo por ejemplo para que se presione, hace 10 años por ahí alguien abordó el tema donde era muy, había una deuda enorme de todos los municipios que se ha ido subsanando en parte, pero sin embargo legalmente pues no se han puesto alguna modificación pues a la ley para que se obligue a esas entidades pues a que cumplan con estos pagos o no sé, que metan algunas sanciones porque pues el dinero ahí está, el problema que lo recogen, el problema está que no lo destinan para quienes va. Sí, este es un problema porque efectivamente al trabajador se le están descontando sus cuotas de Este Cali, lo que pasa es que los gobiernos no lo están enterando a Este Cali y ese es un problema ya por sí mismo. Ahora, estamos trabajando el Este Cali y la Secretaría General de Gobierno en una iniciativa para que le den dientes a Este Cali, como lo se dice, de tal forma que el gobierno del Estado pueda retenerle participaciones a los municipios que le adeuden a Este Cali. Estamos trabajando en esa iniciativa, en los siguientes días la estaremos presentando al Congreso porque el problema es ese, que Este Cali no tiene ninguna manera de presionar en términos legales, de sancionar, de multar o de retener dinero. Con esta iniciativa lo vamos a tener. Buenos días, secretario. Mi pregunta es acerca de la famosa riquetsia, ¿no? Yo quisiera preguntarle qué está haciendo el Estado en este caso, aparte de fumigar escuelas y cercar las escuelas, qué está haciendo para precisamente… porque el problema está latente, ¿verdad? Y a diario, hoy sale otro caso ahí de un niño que al parecer tiene también ya la riquetsia. Entonces, esa es mi pregunta, ¿qué está haciendo el Estado en este momento y qué va a seguir haciendo, ¿no? Por lo menos en los meses que le quedan a este gobierno. Bueno, esto de la fumigación de escuelas no es cosa menor, sí es una tarea que estamos haciendo y que es importante. El tema de la riquetsia tiene que ser atacado, como está haciéndolo, por dos vías. Una, que es la más importante, la prevención. Finalmente, la riquetsia viene de condiciones de limpieza y de salud muy deterioradas. Entonces, estamos trabajando para que la gente tome conciencia de que mantener limpio su casa, mantener limpio su perro es muy importante para la riquetsia. Esta es una labor de todos y es una labor que empieza en la casa, y que empieza en la escuela, y que empieza en la oficina, que empieza en el changarro. Esto es lo que estamos haciendo en la parte preventiva. Por otro lado, también es una enfermedad de la que necesitamos más información. Hay poca información de ella. Hemos estado trabajando con las autoridades federales para poder obtener esa información, para promover una mayor investigación sobre la riquetsia, tener mayores elementos. Y, por supuesto, necesitamos trabajar más todavía en darle a la gente a conocer cuáles son los síntomas de la riquetsia para que los detecte de inmediato y de inmediato se acerque a las autoridades. La capacitación al personal médico está en marcha para que todo el mundo pueda identificarla cuando llegue a algún centro de salud. Y, bueno, es una tarea integral. Finalmente, estamos trabajando en una mesa también para una política pública, en el caso de la riquetsia, que abarque todo, desde la prevención, como digo, la limpieza, hasta la investigación. En todos los ámbitos de esta enfermedad tenemos algo que hacer. Señor Secretario, vienen tiempos turbulentos políticamente hablando. En Baja California va a ser una pelea, dicen, de máscara contra caballera entre el Partido Revolucional Institucional y el Partido Acción Nacional, porque, pues, el PAN tiene 24 años en el poder y el PRI quiere arrebatárselo, quiere ganar las elecciones, pero el PAN no se quiere dejar. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el Secretario General del Gobierno como responsable de la política interna del Gobierno del Estado en este proceso electoral? Pues, mira, la primera es que, perdón, en Baja California hace muchos años echamos a volar uno de los mayores y mejores instrumentos de la democracia que ha tenido el país en el siglo pasado, que es la credencial para votar con fotografía y el padrón con fotografía. Esa fue una aportación nuestra, fue una aportación a los bajacalifornianos, se echó a andar esa credencial y después salió la credencial federal, la del IFE, después, gracias a que se pudo en Baja California. Bueno, echamos a volar consejos generales electorales independientes del Gobierno. Antes, quien ocupaba mi cargo en la Secretaría General del Gobierno presidía el Consejo General de Elecciones, ahora son órganos autónomos, de tal forma que hemos, nos hemos dado a nosotros mismos los instrumentos para que el voto se respete y para que el ciudadano diga hasta aquí llegaron o que le sigan otro rato. Entonces, ha sido un proceso de 24 años, pues porque ha habido un respeto al voto y así será en esta elección, será lo que los ciudadanos digan, lo que ellos crean más conveniente, seguir por el rumbo de estos 24 años o cambiar, ellos lo estarán ahí presentando. Secretario, hablando ya de la cuestión política, Fernando Castro Trenti es el candidato por parte del PRI, se sabe que desde hace algunos años se ha tenido que negociar con él particularmente o con su gente, la institución de los presupuestos, de las iniciativas, por parte del Congreso del Estado, porque Fernando Castro Trenti no es la persona que maneja este poder. Entonces, ¿qué lectura se le puede dar ahora? Ahora sí que él como candidato, se ve la posibilidad de que haya muchos raspones, mucho pleito, mucho conflicto por parte de las autoridades con el actual candidato, bueno, precandidato a la candidatura de la gobernatura del Estado. Pues mira, en la relación con el legislativo hubo un inicio hace dos años y medio, cuando inició el actual legislativo, era un inicio muy difícil, fue un inicio en el que yo creo que se estaban poniendo los entendimientos entre un gobierno ejecutivo de un partido y el legislativo de otro, fue un proceso difícil, pero se arregló a los tres meses, cuatro meses, y a partir de ahí, cuando yo llego a la Secretaría General, hace casi siete, me toca ya una relación con el Congreso muy hecha, con métodos muy establecidos, con entendimientos muy claros entre los dos poderes, por supuesto de una negociación constante con el legislativo, pero pienso yo que esto es lo que va a prevalecer en la campaña, todo el mundo va a estar atendiendo sus candidatos, sus partidos, y no traemos tampoco en la relación con el legislativo temas tan importantes como los que han sucedido en el final del año pasado. Ya los temas que se van a presentar son temas que yo espero que no despierten una difícil negociación y que podamos transitar el resto del periodo de la legislatura y del gobernador Zuna Millán con una relación respetuosa con el Congreso. Sin embargo, secretario, se habla, se dice, y pues prácticamente es un hecho que el gobierno del Estado de Baja California pues se dio con muchos privilegios, muchas canonjías al Congreso del Estado y a los diputados, toda vez que de 2010, desde el día en que tomaron posesión a la fecha, el presupuesto del Congreso del Estado prácticamente se ha duplicado, que es alrededor de 600 millones de pesos. Bueno, ha crecido en más de 260%, solo para darnos una idea. ¿En 2010? En esta legislatura. ¿Cuál es la lectura, secretario, en este sentido? Bueno, la lectura es que al final de cuentas el legislativo manda. Aquí no es un asunto de si nosotros queremos o no queremos. Nosotros le proponemos al Congreso lo que consideramos conveniente y en esta ocasión fue de la misma manera, con un incremento al presupuesto del Congreso, básicamente inflacionario. Bueno, sin embargo, el Congreso hace los ajustes que tenga que hacer e hizo este ajuste final y ha hecho este ajuste de 260% desde 2010 para acá. Pero es el Congreso quien decide esto. Pero es correcto esto, es benéfico para el pueblo. A mí me parece que pudiera ser de otra manera. Yo creo que debería el Congreso haber crecido en los términos en los que ha crecido el presupuesto de los otros dos poderes, el Ejecutivo, que es alrededor del 47%, y el Judicial, que ha crecido en un poco más del 60%. Aquí el Legislativo se nos fue hasta un 260%. ¿Por qué se mantiene prácticamente en secreto el verdadero ingreso de los diputados? ¿Por qué dicen que únicamente ganan 112 mil o 113 mil pesos al mes? Entonces, nosotros le preguntamos a un diputado recientemente y señala que, nomás no menciona mi nombre, no lo dijo, pero son alrededor de 600 mil pesos. ¿Es correcto esto, secretario? Opa, pues la verdad yo no lo sé tampoco, si me sorprende mucho no lo sé, pero si no lo sabemos los bajacalifranos es porque no les pedimos cuentas. O sea, tenemos que pedirle cuentas. Porque hay un grupo que pide cuentas si no le hacen caso, Observatorio Ciudadano se llama. Pues no estoy, yo no he visto de Observatorio Ciudadano que le haya pedido cuentas a los diputados en términos de su ingreso. He visto que ha pedido otras cosas, a nosotros nos pide muchas cosas, pero no veo que le pida lo mismo al Congreso ni a los ayuntamientos como el de Mexicali. Me gustaría verlos más activos con ellos y, por supuesto, más activos con el Congreso. Creo que se trata de un tema de rendición de cuentas, que los ciudadanos debemos pedir mucha más claridad en las cuentas del Legislativo. Varias personas están comunicándose ya por Facebook, la licenciada Patricia Moreno, por favor, salúdeme a mi jefe, a mi jefe. Ella es defensora pública, manda saludos al Secretario General de Gobierno. Y hay casos, por ejemplo, que de repente pasan al olvido, que de repente son un escándalo, como este caso de Zeta Gas. No le van a hacer nada a esta empresa que dejó abandonados a más de 3 mil usuarios a los que les suministraba servicio de gas por tubería. Nada menos ayer estaba platicando con algunas personas que les pasó eso, se levantaron, no había gas, y luego me estaban platicando además que al mes siguiente les llegó la factura y les hablaron para cobrarles y pedirles, decirles que si no pagaban les iban a mandar al buro de crédito. Por supuesto, no pagaron. Nosotros nos quedamos con la Comisión Reguladora de Energía en que abrieron un proceso para una multa para Zeta Gas. Se está considerando en ese momento en la comisión incluso la revocación de concesión, del permiso más bien. no sé en cuál es el estado, ahorita lo reviso con mucho gusto, pero sí hay un proceso abierto para una multa. En el tema de la verificación vehicular, licenciado, secretario, va a continuar, bueno, todavía está vivo, ¿no? Pero ¿qué contempla el estado? Yo sí. Realizamente para eso. Creo. Creo. ¿Los verificentros continuarán? Sí, sin la menor duda. Mexicali es la tercera ciudad más contaminada en el mundo en términos de los contaminantes más dañinos para las personas. Tenemos que seguir sumando acciones a mejorar el medio ambiente de Mexicali. Tenemos, por ejemplo, en el gobierno del estado una constante vigilancia sobre las industrias y las empresas que tenemos que mantener, reforzar, trabajar con eso. Cuando el gobernador Zona Millán se propuso echar a andar el parque eólico que está en la rumorosa para darle electricidad a Mexicali, pues es con ánimo de que 10 megawatts de energía eléctrica salgan de una planta generadora natural, de recursos naturales, sin aumentar la contaminación en Mexicali. Y este tema de la verificación se viene a sumar a muchas otras actividades que estamos haciendo para cuidar el medio ambiente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que necesitamos ir en un proceso gradual para que el año que viene, el 2014, sin lugar a dudas, sea obligatorio para todos. Ahorita es obligatorio ir y hacer la verificación. Si no la pasas, tienes todo lo que resta del año para que arregles tu vehículo, para que lo cambies, para que hagas lo que tengas que hacer, para que en 2014 sea obligatorio pasarla. Eso es lo que estamos haciendo en este proceso gradual. Decir, oye, haz tu verificación, ve cómo está tu carro, a lo mejor está bien, cuesta 250 pesos al año, y es una aportación que los ciudadanos necesitamos que hagan para poder contribuir al medio ambiente. Los ciudadanos, el transporte público, por supuesto, las flotas vehiculares de los gobiernos, y es un elemento más que necesitamos hacer. Es obligatorio en 16 estados del país, en Estados Unidos es obligatorio. La verdad es que el hecho de que lo hagamos en Baja California, en este proceso gradual, como lo hemos hecho, no debería tener ninguna reacción adversa. Es un asunto estrictamente para la salud de los mexicalenses y de Baja California. En esa supervisión de industrias, ¿tiene contemplada también la Comisión Federal de Electricidad? ¿Se contamina 5.800 toneladas por hora, que al año son 50.800.000 toneladas, en comparación con 202.000 toneladas que contaminan los vehículos? ¿La tienen contemplada también? Fíjate que eso es una buena pregunta. No lo sé, no sé si revisar a la Comisión Federal de Electricidad está en nuestro ámbito, pero lo veo con mucho gusto. Y me gustan mucho tus datos, simplemente creo que es el irle sumando tareas y sumando actividades para controlar el medio ambiente. No hay una sola que nos vaya a resolver el problema, tiene que ser una serie y la verificación vehicular es una de ellas. Son datos técnicos de una misma persona ahí de Comisión Federal. Por eso digo que me gustan mucho tus datos, no los pongo en duda, al contrario. Para quienes no lo sepan, Francisco Antonio García Burgos ha sido uno de los principales operadores políticos del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ha ocupado cargo de delegados en varias entidades y también fue presidente estatal del Partido Acción Nacional. Por eso, y como no es hora todavía de chamba para el Secretario General de Gobierno, le pregunto, toda vez que es un secreto a voces, es un secreto a voces, el despiporre que hay al interior del PAN para definir los candidatos, tanto a presidentes municipales como a gobernador. Le pregunto, ¿hay peligro de que descarrile el proceso, el proceso del Partido Acción Nacional para elegir a sus candidatos? Lo malo es que luego desde que te dejan de gobierno es de a 24 horas salidas, 7 horas y días a las separadas. No puede ser, no puede ser, no puede ser que la hora que esté dormido también. No puede ser que la hora que esté dormido también. No sube el teléfono a la una, dos de la mañana con crisis. Por ejemplo, cuando el gobernador Osuna, mirá, se va a apoyar a algún gobernador, a un candidato a gobernador del PAN, él dice, era domingo. ¿Se va a 7.50? Estoy al canso, estoy al canso. Estoy a las 8, es la hora de checada, ¿no? A las 8 de la mañana. Tira golpes ahorita y luego ya... Es la verdad, ¿no? Si hay muchas patadas por debajo de la mesa, ¿no? Pues sí ha sido un proceso difícil para el PAN, recurrir a tener las encuestas como una herramienta de decisión, ha sido algo novedoso en California, California, no se había hecho aquí, se había hecho en otras partes del país, entonces eso creo que nos ha ido costando trabajo. Sin embargo, solamente traemos algunas dificultades en Mexicali. El resto del Estado se ha ido resolviendo, se ha ido resolviendo bien, yo creo que va por buen camino, y Mexicali en los siguientes días deberá terminar de ponerse de acuerdo a todo el mundo para ver quién es el candidato que más conviene. Ya no voy a decir más que eso. Porque de último momento, pues, se levantó la mano Jaime Rafael Díaz Ochoa, ¿se vale repetir? Él ya fue presidente municipal. Pues mira, eso lo tendrán que decir los PANistas en términos de ley, si se puede, y los PANistas y los ciudadanos tendrán que decir si se vale que repita o no. Yo creo que es una decisión de ellos, en términos de ley está en su derecho. Secretario, usted ya se ha acercado a lo mejor con Kiko, con Héctor Osuna o con Gastón Luque, o se le han acercado para tratar de solicitarle ahí el voto a usted y o al gobernador. Bueno, los tres son amigos míos, trabajé con Héctor Osuna, trabajé con Kiko Vega, a Gastón Luque, nunca hemos trabajado juntos, pero hemos sido amigos hace muchos años. Entonces, ellos entienden que en mi calidad de secretario general de gobierno, el que yo me define en favor de alguno de ellos, pues es prácticamente, equivale a que el gobernador esté dando una línea. Yo les he pedido su comprensión en este asunto, de que yo no puedo ni ir a sus eventos, ni estar en sus reuniones de trabajo, de estrategia. Cualquier presencia mía indebida puede mandar un mensaje de que el gobernador ha tomado una decisión y que va a mover a su gobierno en favor de uno o del otro. Y el gobernador ha sido muy claro, él no quiere meterse y está clarísimo que tampoco quiere que nosotros andemos dando línea. Entonces, me reúno con ellos en lo privado siempre, platico con ellos mucho, pero no en términos de un apoyo ni de mi voto, ni mucho menos de lo que pudiera ser del gobierno. Además, también tiene muy claro algo, que en el PAN el candidato que trae la bendición del gobernante es el que no gana, como le pasó a Crill con Fox y le pasó a Cordero con Calderón. Entonces, también están así como, oye, pues no me ayudes tanto, así como de lejecitos. ¿Algún mensaje para los campesinos? Los han traído pues vueltas y vueltas con este asunto del Canal 4 de Abril y no ha habido respuesta pues contundente a su favor. Pues mira, la verdad es que lo que pasó un poco aquí fue que en el cambio de gobierno hemos tenido que explicar a los funcionarios de la Zagarpa, de la reforma agraria misma, de la CONAGUA, cuál es la problemática que tenemos. Han sido muy receptivos. Cuando el gobernador estuvo con el director de la Comisión Nacional del Agua, a los cuatro días estaban aquí sus técnicos y sus directores a ver la problemática en el campo, les explicamos, estuvieron en eso. Y nosotros confiamos que hemos logrado transmitir esta preocupación y que en los siguientes días el gobierno federal asignará recursos para el Canal 4 de Abril. Es algo que, bueno, se ha tenido que hacer. En cambio de gobierno eso pasa, cambia a los funcionarios y hay que explicarles y hay que enseñarles en el campo pues la dimensión del problema se ha logrado, se ha hecho y estamos en espera de la asignación del presupuesto. Se está reportando desde Tijuana Jorge Alberto Cornejo, él parece ser que es el jefe de prensa de Kiko Vega. Dice, pues te manda a felicitar, manda a felicitar al secretario general de gobierno, él me afilió al PAN. Saludos. Él está en el gobierno y yo trabajando para que así sigamos para que así sigamos con Kiko como gobernador. ¿Es cierto esto? Sigamos con Kiko como gobernador. Yo decía que sí es cierto la otra parte, la afiliación. Jorge, somos amigos también hace muchos años, me echó mucho la mano cuando yo era presidente del partido aquí en Baja California, siempre en las áreas de prensa, relaciones públicas, que es su fuerte y le agradezco mucho sus saludos. Ya se le está acabando el agua al bule al gobierno, al gobierno de José Guadalupe Osuna Millán. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentará los principales retos Osuna Millán en estos meses que le quedan como mandatario en Baja California? Mi jefe me va a colgar si yo te acepto esa expresión de que se le está acabando el agua al bule. ¿Él lo dice? ¿Él lo dice? No, él dice todo lo contrario. Todavía tiene agua al bule. ¿Cuáles serían, secretario? Yo creo que las tres principales... No dice que tanta, ¿no? No, bueno... Queda menos, queda menos, queda menos agua. Mira, yo creo que las tres principales tareas son continuar con el esfuerzo de seguridad. Los bajecolferianos no podemos dar por sentado que ya está la seguridad aquí para quedarse. Es un esfuerzo de todos los días. Lo acabamos de ver con el policía fallecido hace un par de días en la lucha contra el narcomenudeo. O sea, este es un trabajo de todos los días. No podemos dejar ahí ningún espacio para que nos empiece a ganar la delincuencia y a tomar las calles otra vez. Entonces, esa es la principal tarea. La segunda, educación. Es un gobernador que se ha distinguido por su esfuerzo en la educación. En este estado, uno de cada tres bajecolferianos está estudiando algo. Esto no pasa en el resto del país y pasa gracias a que hay un gran impulso a la educación en el gobierno del Instituto Zunamillano. Entonces, seguir por ahí, seguir por ese camino en términos de la educación. Y finalmente, concluir las obras que están en proceso, las obras grandes que están ahí para no andar dejándole obras inconclusas al gobierno que viene. Son, digamos, las tres tareas principales que tenemos. ¿Y qué opina el secretario general de gobierno de esta alianza PAN-PRD? Pues mira, en general de las alianzas, te voy a referirme más bien a las alianzas. Yo creo que estamos en una sociedad muy plural y lo que ha pasado es que los partidos han entendido que o integran las visiones distintas que hay en la sociedad y que sus alianzas reflejen esas visiones distintas de la sociedad, o no van a ganar. Y es lo que está pasando. Yo veo alianzas en todo el país y en el mundo. Las alianzas son cosas muy comunes, de tal forma que pienso que es eso. Se integran en torno a un proyecto político las distintas visiones que tiene la sociedad. Secretario, respecto a la situación del gabinete, digo, si bien se había dicho que ya no iba a haber nadie que iba a renunciar para este proceso electoral, vemos, por ejemplo, al secretario Daniel de la Rosa que está pues ahí impulsando, pareciera que está impulsando una campaña. ¿Hay algún funcionario que esté pensando ya en retirarse en estos momentos, mejor en los próximos días, para tratar de aspirar a algo? Como el secretario, ¿o no? No, no que yo lo sepa. Yo no veo a Daniel en un activismo para una candidatura suya. Por supuesto, estaría en todo su derecho de hacerlo. Está en Facebook, ¿eh? Una campaña de él. Hay una campaña muy fuerte en Facebook. Suya, promovida por él. Dice el presidente municipal, ¿no? Dice alcalde de Mexicali 2013-2016 y sale las fotos de Daniel de la Rosa. Se está brincando la zanca. Ya se tendría que ir a hacer campaña, eso sí, porque le van a ganar el mandado ahí. Va muy tarde. Yo más bien diría eso, fíjate, que cada uno que esté aspirando a algo, pues más vale que ya esté metido 100% en eso, porque en el PAN hay que ir a conseguir voto por voto y si no lo están haciendo el tiempo completo, pues quién sabe si les alcance. Están felicitando a Gabriel Rodríguez Baca, Carlos Pimentel y otras tres personas al secretario general de gobierno. ¿Algún comentario? Secretario, dice la voz de la frontera que el gobernador os una y se manos fuera del proceso electoral. Pero la vietera sí va para el proceso, ¿no? La cuestión esta ya, elección constitucional en la campaña y todo eso, realmente sí va a ser cierto porque pues se sabe, ¿no?, que van a tratar de hacer hasta lo imposible por retener la gubernatura, considerando que es muy importante para el Estado y a nivel nacional, para el panismo estatal y nacional, ¿no? Pues mira, el gobernador Osuna Millán, todos ustedes lo saben, es un nombre muy austero, es un nombre muy cuidadoso del uso de los recursos, es escrupuloso en eso, yo creo que está muy clara la indicación que nos ha dado, la convicción que tenemos de que los recursos públicos no se utilicen para las campañas. Sin embargo, que la sociedad sea un vigilante de esto. De veras, yo soy un convencido de la rendición de cuentas, yo soy un convencido de que la sociedad tiene que estar señalando esto. Acaban de decir, pues ahí, están señalando unos vehículos del legislativo en un evento de campaña en Rosarito. Bueno, pues la sociedad tiene que señalar eso y tiene que decirlo. Entonces, también eso hay que promover mucho. Si alguien se sale de las trancas, y si alguien no está haciendo caso de la indicación y de la ley, que la sociedad nos ayude en esta vigilancia. Muchas gracias, muchas gracias a Francisco Antonio García Burgos, Secretario General de Gobierno. Lástima que se nos acabó el tiempo, le íbamos a preguntar por qué el lema del gobierno del Estado es Unidos Cumplimos y el lema de la Alianza por Baja California es Unidos por Baja California. Mañana, Dios mediante aquí... Por copiones. Por copiones. Mañana, mañana. Dios mediante aquí en el estampillo de los números, el 8.50 de amplitud modulada. Todo lo que usted escuche hablar sobre política a partir de este momento será pura... ¡Pura que va! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.